El equipo que el hospital ha adquirido es un monitor para realizar terapias de reemplazo renal lentas continuas, también puede hacerse hemoperfusión y plasmaféresis. Estas son, como su nombre lo dice, las terapias de reemplazo renal lentas continuas, son terapias extracorpóreas que permiten dar soporte a la función renal de los pacientes críticamente enfermos. Con esto, lo que se logra o el objetivo de estas terapias es que los pacientes en condiciones de inestabilidad hemodinámica toleren mejor los procedimientos ya que se hacen de forma lenta y progresiva, logrando una mejor ultrafiltración o manejo de la sobrecarga de volumen en los pacientes críticos y el manejo de las alteraciones metabólicas. Las modalidades de diálisis existen. En este momento, en la terapia intensiva, hacemos diálisis intermitentes y extendidas, que no es lo mismo que las terapias continuas. Estas continuas sí las puede hacer un paciente renal crónico cuando está internado, por ejemplo, en una unidad coronaria o en este caso en la terapia intensiva, en condiciones de gravedad por alguna patología. Asimismo, las indicaciones son también para pacientes con insuficiencia renal aguda de diferentes índoles. Sí, las terapias de reemplazo renal lentas continuas que podemos hacer con el equipo son hemodiafiltración venovenosa continua, hemofiltración venovenosa continua, hemodiálisis venovenosa continua. También puede hacer SCUF y puede hacer hemoperfusión y plasmaféresis, que son otros procedimientos. A nosotros nos fortalece es el hecho de poder manejar a ese paciente críticamente enfermo de una forma lenta y progresiva para la depuración de las toxinas y el manejo de los líquidos en lugar de hacer tratamientos intermitentes. Es un equipo portátil que se va a trasladar al lado de la cama del paciente que requiera el tratamiento en la unidad coronaria. ¿Y este tipo de pacientes? Y el paciente puede estar conectado hasta 72 horas continuas. Son pacientes internados críticamente enfermos en unidades intensivas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal aguda, con alteraciones metabólicas severas que no pueden ser corregidas con tratamiento médico, pacientes en posquirúrgicos de cirugías cardíacas, pacientes con choque escéptico, con fallo multiorgánico, pacientes con algunos tipos de intoxicaciones endógenas o exógenas y otros tipos de indicaciones. ¿Normalmente cuánto dura una diálisis? ¿Y este equipo reducirá lo que es la diálisis? No, 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 no. No estamos hablando de reducir la diálisis. Las terapias de diálisis son diferentes. Hay intermitentes, hay extensivas y hay continuas. Este equipo, como les estoy refiriendo, lo que hace es que el paciente pueda estar conectado continuamente hasta 72 horas. Precisamente por eso tiene indicaciones muy específicas en un paciente críticamente enfermo con alguno de los diagnósticos que les especifique para mejorar la tolerancia hemodinámica al procedimiento. ¿Qué es la tolerancia hemodinámica?